y pasando la última película de esta semana les comentamos que vamos a hablar de the world to come que creo que no tiene traducción al español no no yo no 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 encontré no encontré esta opción si no yo lo busqué en latinoamericano y en españa todavía como que no se han decidido a que es una película que tengo que decir que batió un récord en este canal de youtube en grosito tv porque fue de la que más me preguntaron dónde querían verla dónde podían verla ya desde hace meses si van al trailer van a ver todos esos comentarios que realmente me sorprendieron porque no tiene grandes estrellas no es la roca que está acá es una historia bastante íntima que como mucho puede tener el gancho del devianismo y no sé en un primer momento capaz que se pone a pensar a dos tipos dándose un beso capaz que son todos pajertos lo que están haciendo preguntas pero no ves que son tantos hombres como mujeres que realmente no sé de dónde sacan el interés o siquiera se enteraron de que esta película andaba en la vuelta pero la verdad que me sorprendió la cantidad de actividad que había en este video en este video en este video en mi canal me imagino lo que va a ver en todos los otros canales en todos los otros blogs y todo lo que sea pero te animas a comentarnos de qué se trata The World to Come bueno Catherine Waterstone y Casey Affleck interpretan a un matrimonio creo que es en el estado de Nueva York a mediados del siglo XIX en una zona rural igual del estado de Nueva York este viven como como granjeros están pasando por una crisis debido a que recientemente murió su hija pequeña su única hija y este reciben la visita de otra pareja que alquila una granja cerca de la de ellos y Catherine Waterstone se hace amiga del personaje de Vanessa Kirby que es la mujer del nuevo vecino y a partir de ahí como que ambas llenan el vacío de sus vidas la una con la otra ¿qué te pareció a él? no me vayan a preguntar qué vacío y cómo lo llenan porque ahí no me meten mal pensado mal pensado más allá de eso creo que obviamente el gran gancho de esta película es la relación lésbica que vemos en todas las fotos prácticamente en IMDb como pueden ver todas las referencias son a estas escenas medias pasadas de tono supuestamente pero hay que decir que lamento decirles que si eso es lo que van a buscar creo que lo más probable es que apaguen la película mucho antes de que vean algo remotamente interesante porque definitivamente no es lo que ven del trailer esto se trata más de como bien dijo Juan un drama de pareja que primero pierden a su hija y después la mujer desencantada trata de buscar consuelo con su vecina sexy medio que tratando de de sacarse el estímulo intelectual que no tiene con los filtreos que puede llegar a tener con la vecina al punto de que se me hizo aburrida lo que me olvidé decir perdón que interrumpa pero es importante decirlo en todos los videos esta película si quieren verla legalmente tienen la descripción en la descripción de en la descripción de este video tienen la forma para llegar a verla en Amazon está solamente a un clic de distancia así que pegan la película legalmente para responderla a toda la gente que me estaba preguntando dónde verla así que en este y todos los videos tendrán los links para ver las películas en este caso en Amazon o si no de la forma legal que se puedan ver todas las otras pero volviendo creo que esto más que con esta relación lésbica tiene más que ver con con la vida en esa época en la forma que ese tipo va contando su día a día que asumo que puede interesarle solamente a ella y a alguna mujer que se vea reflejada en una experiencia de este tipo diría que es el tipo de película en donde no pasa nada pero si bien pasa algo es simplemente lo que pasa en los trailers que es lo que capaz que desplicamos muchas veces a las películas de acción o a las películas de comedia que en la película de acción vemos todas las persecuciones en el trailer o en las comedias todos los mejores chiles también en el trailer bueno todo lo interesante que puede pasar acá está en esos dos minutos y medio de trailer el resto es relleno no entiendo como la gente estuviera hasta interesada en verla en los cines porque tuvo o sea se estrenó originalmente en cines y la verdad que es algo que hay que sacarse el sombrero ante la gente de marketing pero lo que hicieron la película la verdad que no la invocaron las actuaciones no están mal pero el problema es que no tienen demasiado para hacer son todas cosas introspectivas que muestran a la persona escribiendo y lo que va pasando por su cabeza y una voz en off contándote lo que tendrían que estar mostrando y los pocos momentos donde podrían brillar prefieren que reducir las escenas a cosas más cotidianas o actitudes en donde prefieren esconder sus sentimientos antes que mostrarlos que la verdad que no sé si es la mejor forma de llevar adelante una cosa como esta si opino igual que vos me resultó muy aburrida me costó terminarla este me pareció muy floja muy floja la voz en off la voz en off de Katherine Waterston narrando lo que escribe en su diario y mientras van avanzando los días las semanas y los meses este si como decís vos está bien actuada la recreación de época es buena linda fotografía pero si no pasa de bueno la represión femenina en la época viviendo para los maridos y no mucho más pero lo cierto es que la película más allá de que como digo en mi sinopsis la una con la otra parecen haber encontrado el amor de sus vidas y como y como llenar el vacío de sus vidas a mí la película me pareció bastante vacía sin mucho para contar y lo que decías vos viste de de la cantidad de vistas que tenía el trailer y que mucha gente quería ver en el cine yo lo mi hipótesis es que Vanessa Kirby de a poco se va va creciendo como una actriz de culto es lo único que se me ocurre porque Katherine Waterton no tiene o sea tiene una linda carrerita como secundaria hija de Sam Waterton un muy buen actor a mí no sé si habrás tenido la misma experiencia que yo pero cuando la di por primera vez en Inherent Vice sí me pareció una de las tipas más lindas que vi en mi vida sí está linda o sea no sé cómo que la toma Paul Thomas Anderson ¿no? sí es la película que menos me gusta de él pero obviamente el tipo hace magia con la cámara porque si ella tiene una carrera es por la forma en que se ve en esa película no tiene otra cosa sí bueno hizo Alien Covenant que es espantosa eso le termina la carrera a cualquiera estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí digamos que esos 10 minutos que tiene Inherent Vice sobre todo en el par de escenas que tiene con Joaquín Phoenix quizás quedó en el en el valero cinéfilo de varios de nosotros pero no yo creo que es como como dicen con las drogas o sea que la gente que toma cocaína o que toma crack que dice como que la primera vez que tomás te da tan efecto que después está siempre chasing the dragon como persiguiendo el dragón o persiguiendo esa primera sensación que tuviste la primera vez que tomaste drogas y esto es como lo mismo con esta tipa o sea como que todos queremos volver a ver esa actriz ese personaje esa mujer que apareció en esa película pero yo no la volví a encontrar pero como que no perder las esperanzas de que capaz que todavía puede estar ahí sí ella ella es buena actriz pero pero sí no no ha encontrado su gran papel ni en el cine mainstream ni en el independiente para para despegar este creo que Vanessa Kirby sí justamente ahora con fragmentos de una mujer además de que como actriz de acción ya la hemos visto en las franquicias de Rapido y Furioso y de Misión Imposible además de que actúa en The Crown que es la serie más premiada del momento pero sí no tengo mucho más para agregar yo en la previa no sé si te pasó a vos pero yo me imaginaba que íbamos a ver más una historia de amor prohibido o al menos un amor prohibido o un amor algún tipo con consecuencias pero en la práctica eso no se ve en la pantalla las únicas consecuencias que pueden llegar a ver tenés que inferirlas más que verlas y no sé si esto se trata del tipo de película que quiere dejarte pensando pero a mí lo único me dejó pensando es por qué no me puse a ver otra película en vez de esta porque la verdad es que no está buena esto también digo pensándolo sin ofender digo pero tratándole de buscar una explicación a por qué esto está hecho así pero creo que tratan de buscar de mostrar el tipo de amor de mujer ese que se hace desear que se toma su tiempo pero a la vez como que se toma su tiempo pero no con la agenda que podría tener con un tipo o sea con los tipos sabés que si la tipa no te da un beso en la primera cita es porque capaz que está pensando uy vaya a saber lo que piensa de mí si le doy un beso digo qué es lo que puedo conseguir en la segunda cita y si le doy un beso me acuesto ahora capaz que no tenemos segunda cita pero acá más como que se toman su tiempo para hacer un poquito y fantasear y pensar en ese momento que tuvieron no como nosotros que siempre nos vamos a los bifes y lo que queremos es llegar al final del cuento no disfrutar cucharita a cucharita sino comerte todo el helado de una capaz que de ese punto de vista lo podés llegar a ver como algo que le atraiga a las mujeres o que esté hecho específicamente para ellas para que tengan yo que sé las que tengan la fantasía de que venga una tipa toda glamurosa a rescatarla de su vida rutinaria ya que lleno mal esto también tiene su versión en el mundo actual no solamente pasaba en esos momentos pero acá cuando podrían haber hecho eso nunca llegan a ningún punto a no ser por pequeños flashes y sobre todo en el final que sinceramente si llegaste a ver eso en el final o cualquier cosa estás tan aburrido sobre todo de la primera hora donde no pasa nada en donde tío no sé es más está probable que una mujer que quiera vivir esta fantasía capaz que ni siquiera ve este tipo de película por prejuicio digo no vaya a ser que venga alguien atrás y mire el historial del servicio de streaming y se dé cuenta que ve esta película así que ni siquiera por eso capaz que este tipo de mujeres la vería o sea es como algo que no solamente es malo sino que me cuesta explicar cómo es que siquiera existe es una rareza más que otra cosa antes de dar el puntaje la otra que se me ocurrió es que está basada en una novela y quizás la novela fue popular pero la verdad no investigué me sacó las ganas la película de investigar más la odio un 4 es también ella me quedé con ganas de ver más de Casey Affleck que hace marido aburrido y poco más está bien el vestuario la dirección de arte la fotografía pero bueno es lo mínimo que uno le pide al cine aunque sea independiente de Estados Unidos y me aburrió mucho la cierro en 10 segundos me aburrió mucho la voz en off me pareció pesadísima describiéndonos todo lo que cada 2 minutos jueves 8 vi a Vanessa Kirby que linda que es no me aburrió mucho de verdad no se las recomiendo para nada si fuera a destacarle algo creo que es la fotografía porque la recreación de época es una cabaña y vestuario no mucho más que eso y algunos utensilios de la época digo no hay nada más digo las vacas lucen igual los perros lucen igual los caballos lucen igual es vestuario y el vestuario no es muy diferente y solamente se reducen a esta casa y sus alrededores no hay una gran recreación en lo absoluto en cuanto a actrices yo capaz que o sea si esta teoría que yo pienso que es algo de mujeres para mujeres capaz que consiguieron a estas dos actrices que medianamente tienen un renombre por el material con el que estaban trabajando pero Casey Affleck al día de hoy si bien ganó un Oscar está medio abandonado por todos los problemas que tuvo también con el Me Too así que es alguien que podés poner en el póster pero no sé si te viene bien o mal el ponerle el nombre demasiado grande sea como sea es alguien conocido y barato así que capaz que está ahí fuera de eso no hay nadie que realmente se destaque definitivamente no es lo que ven del trailer así que si van buscando eso creo que van a terminar más que decepcionados si no te gustan las películas lentas no creo que pases de la primera media hora y ni siquiera sirve como una lección de historia para ver cómo vivía la gente en esa época que es algo más que se podría asemejar ya que lo único que ves es cómo pasan las estaciones y conocer las frustraciones de esta mujer que en teoría quiere más de la vida pero no sabe exactamente qué es lo que quiere que posiblemente sea la situación no solamente de muchas mujeres y muchos hombres al día de hoy pero a la vez si mirás esto tampoco que tengas respuestas de qué es lo que tendrías que hacer en ese tipo de situación así que sinceramente es algo que que es difícil de explicar cómo existe y califica como muchas cosas menos una recomendación